¿Esperaban un triunfo tan fácil, Federico? No, 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 para nada. Todos los rivales son difíciles, sabía que no iba a costar mucho, por suerte se nos abrió el arco y, bueno, pudimos terminar así. Pero no, en ningún momento esperábamos que iba a ser así. Tres goles, tres goles importantísimos, además se viene un clásico, ¿no? Sí, 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 se viene el clásico. Ahora estamos pensando en esto, este era el partido más importante, no teníamos otra cosa en la cabeza y, nada, ahora esperar a pensar, en el sábado, el domingo no sé cuándo se va a jugar, el sábado seguro. El sábado, el sábado, sí. A esperar, a preparar el partido para el sábado. Bueno, después quedan libres, ahora sacaron siete puntos al tercero, así que es importante. Sí, sí, ahora después de sociedad quedamos libres y vamos a esperar también los resultados que se nos dan, pero es una linda ventaja y siempre es bueno estar ahí arriba. Bueno, Fede, felicitaciones, partidazo. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, a seguir luchando por el ascenso, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos en diciembre estar festejando. Gracias. 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 Gracias.